Bien, bien, con mucha alegría, con mucha humildad también, con los pies bien puestos en la tierra también. Y como te digo, viviendo cada momento a concho, disfrutando también cada vez que entro a un estadio nuevo, que acá los estadios son maravillosos, la gente que asiste a los estadios también, cada equipo tiene una hinchada espectacular que ni te imaginas. Y cuando jugamos de local también la hinchada de nosotros se hace sentir. Entonces, agradecido también, agradecido de todos los momentos que estoy viviendo acá. Y es otro mundo prácticamente, es otro mundo. Y feliz, feliz, feliz de poder estar acá y vivir estos momentos también. Hola Javi, vas a por acá. Están todas patadas sin vernos, perdón, tanto Cerro Chena sin vernos. ¿Cerro Chena? Es un compañero del Moni, soy la pretemporada y en el Cerro Chena, tremendo. Sin balón, sin balón. ¿No cambiás eso? No cambiás eso. No, no cambiás mucho, no cambiás mucho. Bueno, primero decirte que me pone muy contento tu presente. La verdad que un poco lo que decía Marcelo, te conozco desde ahí, desde las juveniles del Moni, hiciste un camino largo. Y en relación a eso te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu crecimiento? Entiendo que la confianza viene de la mano con el buen trabajo y con los goles en tu caso. Pero, ¿cuál ha sido el crecimiento y también las grandes diferencias, o no, entre el fútbol chileno y la realidad del fútbol brasileño? Bueno, uno cada vez que va jugando también va cogiendo un poco de experiencia y toda la experiencia que yo pude adquirir allá en Colo-Colo me ha servido un montón acá. Es por recibir un equipo grande de acá en la zona y todos los equipos que juegan contra ellos es muy similar a lo que vive Colo-Colo allá en Chile. Todos los equipos se cierran, tratan de jugar mucho al contragolpe, el mano a mano es principal, es fundamental. Y toda esa experiencia que yo recibía allá y que pude acoger muy bien, trato de ponerla en práctica acá y yo creo que eso es una labor fundamental que estoy tratando de ejercer acá y también obviamente preocuparse mucho de lo físico. Yo físicamente estando bien, mi confianza también sube mucho. Así que principalmente enfocarme en eso. Javier Juvenal por acá, buenas noches, gusto saludarte, felicitaciones. Bueno, cuéntame algo, ¿eres mejor jugador hoy que el que vimos en Colo-Colo? ¿Tú sientes que el fútbol hoy es más justo contigo? ¿Te sentiste valorado en Colo-Colo o te sientes valorado hoy de mejor manera en Sports Recife? No, siempre me he sentido valorado, solo que las circunstancias, los momentos no se dieron mucho en Colo-Colo. Los momentos que me tocó, siento que los aproveché y me entregué por completo para que el equipo pudiera dar lo mejor de sí. Y hoy en día acá, obviamente, es verdad, estoy teniendo más oportunidades, pero es también porque es gente nueva. Al principio también me costó mucho adaptarme también y no tenía las oportunidades. Y la oportunidad que tuve la aproveché, la aproveché, hice un par de goles ahí. Y hasta el momento me ha tocado jugar todos los partidos seguidos en Tulal y eso es una de las cosas creo que me caracteriza. Siempre que me toca o me dan una oportunidad, trato de aprovecharla al 100% al MIR porque no sé cuándo va a volver a tener otra, ¿me entiendes? Entonces, estoy contento acá, estoy feliz y aprovechando cada momento, como te decía, al máximo. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. En portugués, crack. Crack. No, ahora, te nota que lo conoces. Cracky, cracky. Cracky, cracky. No, el crack está ahí. Javier, ¿cuánto te costó salir de Colo-Colo? Porque me acuerdo que en algún momento hablábamos en la pretemporada y siempre tu intención fue estar en Colo-Colo. De hecho, me acuerdo que también tuviste algunas ofertas antes y siempre quisiste estar. ¿Y qué finalmente te hace tomar la decisión de dejar Colo-Colo y finalmente partir a Brasil? Bueno, una de las opciones que me motivó, que gatilló también mi salida es el país donde venía prácticamente. Un país donde siempre he querido jugar. Y una de las cosas que no dejaba que yo saliera era Colo-Colo prácticamente. Yo toda mi vida soñando con jugar en Colo-Colo y estando ahí yo creo que no iba a querer salir nunca. Pero también influyeron muchas cosas, muchas cosas que iban de la mano con el minuto, con el futuro, de que si yo jugaba, no sé, cuatro o cinco partidos al año no era rentable para mí tampoco, para el futuro de mi familia, de mis hijos. Y esas fueron unas cosas que influyó demasiado en mi salida para poder tener más oportunidades, más minutos, más juego también y poder hacer también mi carrera en un país donde no conocía nada y un desafío también, un desafío grande. Y lo tomé así, lo tomé así. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gustaría devolverte un poco tu llegada a Colo-Colo en el año 2019 en medio de un momento en el que Colo-Colo buscaba a quien sea el reemplazante Esteban Paredes. Se suponía que ese año iba a ser el último que el gran goleador Albo iba a jugar en el fútbol profesional. Quería preguntarte si esa figura de Esteban Paredes quizás te pesó un poco por la presión que significaba y porque él también te elogió mucho y él te propuso incluso como un posible sucesor de él. Y también cómo fue ese primer año de la mano de Mario Salas en la banca, cómo fue tu adaptación que quizás fue lo que te costó después seguir tomando ritmo en Colo-Colo. No, yo creo que no. Yo creo que con Esteban nos llevamos siempre bien y tengo muy buenos recuerdos de mi estadía con él, ya sea en juvenil en el morning como en Colo-Colo. Nos llevamos siempre bien, siempre hubo una competición sana, el que estaba mejor jugaba y prácticamente mucho aprendizaje también de lo que él hacía, de lo que él realizaba en cada entrenamiento. Así que muy agradecido también de poder haber compartido Camarín con él y con Mario igual fueron partidos muy difíciles, fue un año muy complicado también porque estuvimos a las cortas también todo el año del campeón de ese año y era complicado también sobrepasarlo porque nosotros ganábamos y también Católica en ese tiempo también ganaba. Entonces, igual fue muy difícil, pero como te digo, aprendizaje, valorar mucho lo vivido y de cada cosa buena o mala, sacar alguna cosa positiva de la cual sacarle provecho en el futuro. Javier, habitualmente a los jugadores del fútbol chileno nos cuesta mucho habituarse al Brasil, al fútbol brasileño. No sé si al fútbol o a Brasil. Por estos días vimos acá en los palacios cambiar de equipo, son varios los que fueron y definitivamente tuvieron que buscar nuevas plazas para jugar. Lo sorprendente, en mi criterio, en tu caso, es lo rápido que te adaptaste. No solo en una conferencia de prensa en portugués, sino que además a vivir la realidad de tu club. Si tú tuvieras que definir qué fue lo más importante para esa rápida adaptación, ¿qué me dirías? Yo creo que mis compañeros fue lo más importante para mí, para mi adaptación. Al principio, obviamente, ellos no me entendían cómo yo me movía, no me entendían lo que yo quería hablar, no me entendían cómo pedía la pelota, si yo me recogía la tirada larga, si la tirada larga yo me recogía, era todo al revés, era todo un caso. Y me costó mucho, la verdad, me costó mucho. Pero ahí tratando de esfalar, ¿qué es? ¿Jalar? ¡Para, hombre, Aldo! Tratando de esfalar uno con uno. ¡Es Semana Santa! Sacando alguna idea y explicando un poco cómo era mi estilo de juego. Fue evolucionando, fue evolucionando poco a poco. Y aparte que también yo venía de un desgarro allá de la pretemporada con Colo-Colo y obviamente se hacía muy complicado ganarme esa confianza dentro del campo porque estaba sin ritmo, sin fuerza, sin nada prácticamente. Entonces, evidentemente, esa confianza dentro de cada entrenamiento no existía. Y después, poco a poco, fue apareciendo, fue existiendo y ellos empezaron a confiar en mí y yo en ellos también. Entonces, fue fluyendo todo un poco más rápido. Javier, te voy a hacer la misma pregunta que te hemos hecho hoy día en el afán de lograr la confesión que queremos y que no hemos podido... Y te doy amplia libertad para que contestes lo que quieras. Vas a hacer una pregunta bien hecha. Eso está diciendo. ¿Lo tiene que responder en portugués? Javier, juega nomás, juega. Cuando gritas el gol, ¿a quién se lo gritas? ¿Cuál? ¿Cómo cuando gritas el gol? ¿De picao? Toma, coño. ¿A quién se lo está gritando? No, no se lo grita nadie. De picao, de picao. No, agradecido siempre de Dios que me da la oportunidad de vivir esos momentos hermosos y obviamente me acuerdo mucho de mi hijo que no los tengo aquí, no los tengo cerca y de mi papá y de toda la gente que me ha apoyado a lo largo de toda mi carrera. Javi, la verdad, lo que te quería decir, Aldo, no era eso. Era que quería que falara portugués. Hay algo ya aprendido, ¿no? Sí, hubo una entrevista el otro día. A ver, mételo un poquito, a ver. Pero que vaya lento, te andas traduciendo tú, por favor. Nada más, tenemos muchas cosas aquí aprendidas y poco a poco estamos hablando de... Muy bien, qué nivel, qué nivel, Javier. Muy bien. Oye, Javier, ¿has visto los partidos de Colo-Colo en la Copa Libertadores? ¿Qué te parece este arranque que han tenido? Sí, vimos el partido. Arranque perfecto. ¿Te sorprende lo candidateas? Vivo el partido con unos compañeros acá y me preguntaban igual que ellos prácticamente no conocían a muchos jugadores y yo les expliqué que ellos como equipo están muy compenetrados, tienen una química, una mística que cada uno sabe lo que tiene que hacer en el campo de juego, algún pase afuera, ya saben todos los espacios que tienen que ocupar y obviamente se ha notado, se ha notado no solamente en el campeonato, sino que ahora en la Copa Libertadores también y me pone muy feliz por ello y espero también que le vaya muy bien en esta Copa Libertadores. Javier, te fuiste a un lugar bastante bonito, me llegan hartos mensajes de que Recife tiene lugar, Olinda me están escribiendo, por ejemplo, un barrio muy bonito de allá, la playa, que bueno, donde estuviste tú, hay tiburones, me dicen. La playa. La playa, perdón. Muy toquenche, me decían también. No, muchas cosas interesantes. Muy toquenche. Javier. No pierde el tiempo, Javier Parragui. Es aprovechando el portugués, obviamente. Oye, Javier. Aproveitando también. Eso. No, está muy bien, está muy bien, de verdad. Desearte todo el éxito. Agradecerte. Mira, ahí estamos viendo las fotos que va subiendo generalmente a sus redes sociales. Habían fotos surfeando, señor director, pero bueno, a él le gustaba la foto sin la camiseta, por lo visto, pero subió varias fotos. Parra surf. Bufaliño, ahí está, por ejemplo, los videos. Parra surf. ¿Ya sabías surfear? ¿Aprendiste ya? No, bueno, la gente que no me conoce puede ser nuevo para ellos, pero la gente que realmente me conoce y sabe que ese deporte siempre me ha gustado, igual que el snowboard, pero es muy difícil hacerlo también allá en Chile porque siempre estás con entrenamiento, siempre estás cansado también porque eso cansa demasiado. Sí, cansa un montón. Y la playa queda un poco lejos también de Santiago, pero la gente que realmente me conoce sabe que toda mi vida he hecho ese deporte. ¿Qué otro hobby por allá se realiza? Que se pueda contar, digamos. Acá, no, ninguno se puede contar. Perdón la pregunta, ¿solo, con familia? No, solito, solito aquí, tranquilo. ¡Ah, ya! El búfalo, dentro y fuera de la cancha. ¿Quién se mueve? Enfocado, sí, enfocado, enfocado. Podríamos ir a hacer un Todos Somos Técnicos. Búfaliño, me entiendo. Oye, Javier, de verdad, gracias, gracias. Sabemos que no eres muy cercano. ¿Qué entrevista te gustó más, Javier, esta o la otra? Esta, esta, está mucho mejor. Muy bien, muy bien. ¿Viste? Honesto, honesto, como siempre. Oye, Javier, de verdad, te pasaste. Gracias por acceder a esta entrevista. Siempre es bueno saber de ti. Y de verdad, desearte todo el éxito al mundo, como vienes mostrando en Sport Recife. Muchas gracias por estar aquí en Todos Somos Técnicos. Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Les mando un abrazo a mi papá, a mi mamá, que me están viendo ahí, a mi hermana, a mis cuñados, a mis hijos, que los extraño mucho, a mis tías, a mis tíos, a mis primas, a mis amigos, a todos los que me han apoyado siempre y que me mandan siempre saludos allá. Muy bien. Y a mi familia, de verdad. Cuídense. Siempre humilde. Un abrazo, Javier. Chao, Javier, para mí. Muchas gracias. Buenas noches. Ahí está, entonces, el Búfalo, el centro delantero de Sport Recife, que ya lleva siete tantos.